And I wish you joy and happiness But above all this I wish you... Tú eres mi guardaespaldas, porque no parece. No te preocupes, es solo un disfraz. ¿Por qué me proteges tanto? Porque es mi trabajo, no puedo dejar que nada te pase. ¡Gracias! 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 Estoy aquí mirándote Si tan solo pudieras saber Te llevo aquí dentro de mí Si supieras lo que siento por ti Y yo... Siempre te amaré Siempre te amaré A ti Solo a ti Cuando estás Siento volar Siento volar En tus ojos Mi futuro Brilla más Y yo... Siempre te amaré 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 Bueno, bueno. ¿Ya? Me gustaría tener más tiempo para darte la oportunidad de que siguieras escuchando los gritos de la gente, pero desafortunadamente tengo un vuelo a las 8 de la mañana y este público aquí estaría aplaudiéndote hasta las 7, así que vamos a cortarlo. Mira, Marie Claire, hay una cosa que está clara. El público realmente no sabe mucho, no sabe si afinas, si desafinas. El público lo único que sabe es lo que le haces sentir. Y cuando hay una respuesta como lo que te ha dado este teatro, lo que digamos cualquiera de nosotros sobra, porque tú les hiciste sentir a ellos y no hace falta saber, lo que hace falta es sentir y nos ha hecho sentir a todos cosas muy importantes con lo que has cantado. Felicidades. Mariclera. Alú. Mariclera, acá. Hola. Princesa. Definitivamente has mejorado muchísimo en tu parte vocal. Recuerdo cuando te costaba bastante afinar y te nos desbocabas. Hoy puedo ver una Marie Claire mucho más limpia en lo que es una afinación, en lo que es una vocalización. Muy buen trabajo escénico. Me encanta el movimiento de tus manos. Debes enseñárselo a Brenda y a otras más. No, digo, para eso estamos. No le conviene. Para que nos ayudemos. Para que nos ayudemos a ser buenos artistas. Definitivamente sí veo en ti una mejora. Sí me parece que tú estás siendo esa persona que poco a poco nos vas mostrando mucho más. Espero que sigas así. Excelente trabajo. Muchas gracias. Bueno, hay algo que dijo Gustavo hace un rato que es muy cierto. Y que es que las canciones en inglés que están escritas para inglés, para la interpretación en inglés, muchas veces cuando terminan las frases están hechas para eso. Entonces se hace quizás hasta más difícil darle más sentimiento cuando es en español. Y la verdad es que a mí me encantó escucharte. Es más, yo pienso que me gustaría hasta escucharlo en cierto momento cantar en inglés para ver qué tal lo hacen. Sería un buen reto para todos los concursantes. Pero maravillosa, Maricler. Maravillosa. Muchas gracias. Maricler, definitivamente a pesar de tu juventud nos has demostrado una gran madurez en el escenario a medida que va transcurriendo el tiempo en esta batalla de las estrellas. Yo me preguntaba cómo llegarías a interpretar esta canción sabiendo, me enteré que estuviste en el hospital, un poco malita, y realmente me sorprendiste con tu desempeño de esta noche. Eso es lo que es realmente un artista. Me gustó. Felicidades, Maricler. Pacho quiere decirte otra cosita. Bueno, sí. Ya después que se dijo todo, para que después no digan que, oh, es muy interesante esta canción. Porque esta canción de Whitney Houston, que es del 92, de la canción de la película Guarda Espalda, en realidad fue escrita en el 73 por Dolly Parton, la cantante de Country, y después de tantos años fue que Whitney Houston la hizo éxito. Felicidades, Maricler. Era que él quiere ser el guardaespalda de Maricler. Pasa la línea de puntuación. Maricler, Marines, a recibir el puntaje del jurado que en este momento la coloca en el primer lugar con 27.6. Maricler.